¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! ¡Rescatadnos! ¡Rescatadnos! ¡Seguadme de aquí! Porque en el barco también se encontraba el Capitán Garfio. Y el Capitán Garfio, harto de tanto grito de las pequeñas Wendy's, decidió arrojarlas por la borda. Así que las llevó a la rampa para tirarlas al mar. Ellas llamaban a Peter Pan. Pero Peter Pan no venía y se tiraron al agua. ¡Peter! ¡Al agua, patos! ¡Tírate! Y a ver cómo se tiraba la otra Wendy. Y de repente... A ver cómo nadabas. ¿Y cómo nadaban por el agua? Porque ya sabían nadar. A ver cómo nadabas. Pero de repente... ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡No! ¡Tenéis que estar en el agua! Apareció el cocodrilo haciendo... ¡Tenéis que estar en el agua! ¿Qué hacía el cocodrilo? ¿Qué hacía? Pero una de las Wendy's atacó al cocodrilo. A ver... ¡Venga, Lucía, ataca al cocodrilo! ¿Quién va a acabar con el cocodrilo? ¡Yo! ¡Venga, acaba con él! ¡Cocodrilo! ¡Toma, muy bien! A ver, Manuela, acaba con el cocodrilo. ¡Dale un pisotón al cocodrilo! ¡Muy bien, Manuela! Y el cocodrilo perdió una patita. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para estas chicas! ¡Bien! ¡Despediros! ¡Despediros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espero que os haya gustado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Hemos hecho con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Claro, pero mira la cámara! ¿Y cuántos años tenéis? ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Lucía, tres! ¿Y tú? ¿Tú, Manuela? ¡Tres! Eh, no, tienes dos. Tienes dos. ¡Pero casi tres! ¡No te enfades!